Acaricia mi sueño, el suave muso de tus rupidas. Cómo ríe en la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el ámbar de tu risa leje, que contagiar. Esa quieta mi herida, todo un tono se olvida. El día que me quieras, la rosa que encamara. Se vestirá de fiesta, con su mejor corazón. Corriendo la cabana, dirán que ya eres mío. En locas las montañas, se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. La sangre ya cenosa, nos mirarán pasar. De un rayo miserioso, para ni lo en tu pelo. Concierna la curiosa, que pena, que eres mi corazón. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la humora y alegre el manantial. Trae la quieta, la brisa, rumor de melodías. Y no darás la fuente, su canto de cristal. El día que me quieras, enlucará sus cuerdas. El pájaro cantor, florecerá la vida. No existirá el dolor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. La sangre ya cenosa, nos mirarán pasar. Y otro rayo misterioso, que está paralido en tu pelo. Tu sierna, que curiosa, que eres mi corazón. La sangre ya cenosa, nos mirarán pasar. 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 Gracias.